Día de fiesta para el gremio aceitero del departamento San Lorenzo. Estamos aquí conversando con Hugo López, uno de la mesa chica, de la dirección del ZOEA. ¿Qué tal Hugo? ¿Qué tal este día? La verdad que muy contento, muy feliz. Creo que es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida sindical. Y bueno, esperemos seguir inaugurando muchas obras más. Se trabajó mucho, ¿no? Mucho nerviosismo hasta llegar a hoy, que no se sabía si se llegaba bien, si se lo podía inaugurar. ¿Cómo contó ahora? Siempre algún detalle queda, pero bueno, ya está, ya pasó a festejar y luego pasar la fiesta y volver al trabajo en el año nuevo. Muy bien, muchas gracias. Y aquí tenemos también a Daniel Suchi. ¿Qué tal Daniel? ¿Contento también con la inauguración? Sí, muy contento porque fueron muchos años de sacrificio, de laburo y de juntar moneda por moneda para que los trabajadores tengan su casa. Ajá. Y flor de casa, estamos hablando de un edificio, claro, en este momento. Estamos hablando de la primera parte de este proyecto que tiene esta comisión directiva. Después sigue, a partir del 2 de enero, se empieza a construir lo que es la obra social y la mutual que van a tener todos los trabajadores de Aceitera. Claro. Bien. ¿Y cómo fue tu participación durante la obra? ¿Estuviste ayudando? No, no, la participación fue de toda la comisión directiva en forma conjunta con el tesorero, con el arquitecto, diagramando los proyectos, que era lo que queríamos, porque no es que vino, apareció alguien y dijo, no, esto es lo que hay que hacer. No, podemos decir que es algo que diagramamos nosotros en forma conjunta con el arquitecto, por supuesto. Claro, de acuerdo a las necesidades que ustedes saben que hacer. Claro, por supuesto, pero es un gusto haberlo hecho porque, bueno, fuimos partícipes de esta construcción y de esta casa que, bueno, estamos tremendamente orgullosos. Daniel, ha sido un año de muchos logros y está pendiente todavía este que se está mirando qué hacen las empresas con el compromiso de incorporar aproximadamente mil tercerizados. Gracias a Dios, dejando de lado hipocresía y dejando de lado egos, creo que venimos en crecimiento constante desde la firma del convenio colectivo de trabajo allá por el año 2004. Ese fue el despegue de este sindicato y de esta comisión directiva para hoy poder realizar los sueños y decirle a los trabajadores que esta es la casa de los trabajadores, que cuando vengan se van a sentir cómodos y no como antes, que no venían 20 o 30 trabajadores con problemas y no teníamos dónde alojarlos. Hoy tienen esa posibilidad y, bueno, defender, como siempre, los derechos de los trabajadores. Bueno, detalles poquitos que faltan y después se viene la continuación de las otras obras de Mutual, decías, todo lo que está allá frente al Centro Cultural, que puede haber más. Sí, creo que me queda por decirles que tengan un muy final de año 2011 y mejor principio 2012 para todos los trabajadores de la región y principalmente para los aceiteros. Muchas gracias. Conversábamos con Daniel Suchi recién y con Hugo López antes de la comisión directiva del SOEA, Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori. En la inauguración de la nueva sede aquí en calle Tucumán, en Puerto General San Martín.